Hola gente y tuve si bienvenidos hoy de nuevo video de canal este va a ser el teamfight tactic o el TFT La vez pasada jugamos con la pacificadora o Caitlyn, no me invento el nombre de banda, aquí está la pacificadora Vamos a jugar ahora si banda con el League of Draven o simplemente Draven, el ejecutor banda, el Noxiano, el destroza enemigos Es que lo que tiene Draven es botín de guerra, este momento lo jugamos en la partida pasada con Noxus Que si no la han visto tienen que verla, fue una pelea de titanes tal cual El si tenía el poder del meta de su lado, yo tenía el poder de que me lo saque de mis huesos Porque estaba jugando Shurimas, creo que con Freehold o algo así medio raro Tenía Action, 3 estrellas Pero pues, tengo el poder del Noxus banda, aquí también tenía aumento de Shurimas Fue una gran pelea de titanes, tienen que verla Que no, esa fue la de las mejores finales que me ha aventado de momento en cuanto a dificultad Porque sé que puedo ganar si me pongo las pilas, pero ahí con cualquier persona podía ganar Ahí simplemente lo que hizo la diferencia fue el Zephyro Y pues ya poca cosa Obtienes estos aumentos en la fase 1, bueno Obtienes estos aumentos, es que obtienes uno de estos en la... Ok, ya entendí banda Que obtengo uno de estos aumentos en la 1 o en la primera zona O para elegir aumentos que sería en la fase 2 o 1 Botín de guerra, en pocas palabras te aumentan más la probabilidad que te den un loot 25, 30, 40% Y está bien porque ese loot, lo que yo vi te puede dar desde oro También te puede dar el duplicador de campeón menores y campeones de coste 3 para abajo Es lo que yo he visto, no sé si te dará botín de mayor rareza Pero yo en la partida que jugué ayer fue todo lo que me encontré en cuanto a ese botín Algo más, nada banda, solamente eso Luego tenemos la fase de... el segundo aumento banda de la partida en la fase 3-2 Que es el presupuesto, simplemente es como si fuera de Thumb Cage Un poco nerfeado, creo A ver, déjame buscar banda de Thumb Cage Ok, el Thumb Cage creo que era un poquito más de dinero Está muy nerfeado Está nerfeado a un nivel que no es normal banda Creo que antes esto se daba más oro A lo mejor lo estoy confundiendo con dinero, 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 dinero Pero recuerdo que esto antes estaba más bufeado Le metieron un hard nerfeo banda Porque esto de oro lo veo que es una blasfemia Nomás 10 de oro banda Aunque es por 4 rondas que van a ser 40 Pero no, banda, lo digo viendo como una blasfemia Es que si lo comparo con la otra es otra cosa banda A ver, no está mal porque hay que hacer multiplicaciones 6 por 4, 24 creo Ya me fallan las matemáticas Pero pues no lo sé banda Te puede venir bien para hiperroll, buscar cosas sobre el nivel Pero creo que por lo que ofrecen no vale la pena Apenas búscate otro aumento que valga más la pena Ya que esto está meh Luego simplemente tenemos las habilidades de Caitlyn Que esto es lo del hiperroll Lo vimos con la pacificadora Miren, aquí está Roll, roll, roll Hoy es el turno de Draven Luego vamos a seguir con el Real Después Lee Sin Master Q Or El señor Pengu Tam Cage Twister Bueno, un refe también lo he jugado Pero ahora hay que darle de nuevo El señorito Veigar, banda La de Vladimir Para ir a Mimir No se crean Y ya, banda Vamos a jugar con el señorito Draven League of Dravens Pues ya, aquí no pasó nada Poca, poca cosa Vamos a ver Que nos vamos a jugar Compañeros Hay algo que no me di cuenta O no me percaté En el torneo De las almas Ya que hay como una especie No sé si llamarlo Juego de RPG Una vaina Que es casi agarrarse Aguamazos Ay, me equivoqué También de pantalla Debería ponerles esta En lugar de ver eso pronto Para que no se aburran Y vean a mí Pero ¿Cómo les digo, banda? Está medio crazy Es que yo no sé Cómo explicárselo Porque agregaron un mod Y no sé si traérselo Como video o no Puede a lo mejor Para algunos Tornar a aburrir Otros puede que a lo mejor Le emocionen Pero no sé Qué recompensa nos pueden dar, banda A lo mejor nos dan algo O no lo sé, banda La verdad Pero algo nos puede llegar A dar, banda Y proporcionar Así que pues sigamos Como podamos Si me da el éxito, banda Si me da el éxito Y también, Bolivana Muchas gracias A todos por el apoyo Que está recibiendo Mi canal de YouTube, banda Si antes No me miraba Casi nadie Ahora la aumenta Ahora el apoyo Ha subido drásticamente Déjenme cambiar esto A ver, déjenme Centrarlo Claro, banda Ya vi por qué Mis ojos están viendo Como hacia la izquierda Es por la cámara Si yo miro hacia el frente Va a ver hacia el frente Porque pareciera Que estoy viendo Hacia la izquierda Pero realmente No estoy viendo Hacia la izquierda Estoy viendo Hacia enfrente Pero creo que Tiene que ser algo Por la cámara No estoy seguro Tendría que mover La cara Así, banda Que se mueve Muy chale De izquierda Se mueve los ojos A la izquierda Sí, tendría que Cambiar más algo Así, banda Pero qué crazy Por cierto Les voy a explicar Mientras que tengo Como emociones Al menos mi avatar Mira, ejemplo Esta es la cara Normal Esta es la cara Sonriente Así le llamé A bandas Pero no sé Le puedo poner La sonrisa despiadada Cuando todo Nos sale a la perfección Ok, empezó la partida Banda Hora de sacarnos El Exodian Así que era Vamos a ver, banda Vamos a ver Cómo nos va en esta partida Esperemos Que bien, banda Y pues ya Jesús Te confío Una de tu banca No está mal Aún con Yumi Que nos pueda dar más Ya, cómo llamarlo Que nos pueda dar más Experiencia No viene nada mal Podemos buscarnos Algo fuerte Ya saben que yo me especializo En un juego tardío Y pues a ver, banda A ver cómo le hacemos Cómo nos va ¿Cuál creen que quede? Yo creo que va a quedar El del vacío Otro es seguro Era lo que les decía, banda Era muy Predecible Veamos que es esta vaina Obtiene un objeto completo Inestable Que se prende Está muy bien Van a tener un objeto Para futuras rondas Está bien, banda Está bien Como le voy a buscar Items Vamos a jugarnos Churimas Que Churimas Está muy fuerte Aunque no lo parezca Este es el item, banda Churimas Está a otro nivel Si lo llegas a jugar Con los nueve Churimas Ya creo que ya Se está GG, banda Ustedes incluso Vieron el tremendo Snowball Que hice con Churimas Así como le voy a Está potente Créeme que yo Realmente no lo entiendo Me quedo Me acabo de quedar Con cara de XD Tiro mortal Churimas Demacia Podemos jugar vacío Ya que nadie está jugando vacío Banda Lo único que me preocupa Es el que está jugando Churimas Ya que si juega bien Churimas Banda Nos puede sumir la mollera Porque aunque no lo quiera Banda Churimas está potente El único problema De Churimas Es que no tiene buena línea frontal Al menos con Noxus Tienes al señor Don Darío Por el tema de Colosos Tienes a Swain Que ya es un mago A lo mejor no va a ser milagros Pero algo hará Pero pues ¿Qué les digo? Anda ¿Qué les digo? La verdad What I can say Hablamos señor Malzahar, banda Al menos recordé Algo que no voy a decir Pero una vez que estaba jugando Una partida Me encontré una persona Muy tilteada Que dijo Malzahar Pero con otro vocabulario Más obsceno Por así decirlo Johnny, Ashuri Más bastión De más invocadores Furtivos Sí, banda Podemos jugarnos vacío Lo que vamos a tener Chogas Puede ser entre vacíos O matones Va a depender mucho De lo que me quiera dar el juego Pero si jugamos Chogas Banda Matones La virgen Me voy a partir más de risa Por toda la vida Que pueda llegar a stackear Chogachito, banda Vamos, mis Draven Espado No, gracias Furtivo No, gracias No está mal, banda Mis amigos A ver Esto va a depender Cómo vayamos a jugar Podemos llevarnos Es que no sé si quiero hacer snowball Miren, esto es perfecto para perder Pero esto es perfecto Si vamos a ganar Hemos venido a ganar, banda En nuestro objetivo Hemos nacido para Escalar el horizonte, banda No hay montaña Que no podamos conquistar El único limite Está en nuestra cabeza Y aparte ellos No se vinieron tan arriba Vamos a colocar esto aquí A ver Si voy a jugar matones Debería ser carry A Rek'Sai O de hacer Juani O simplemente agrego Tiro mortal Para hacer carries También podría agregar No sé, banda A lo mejor Kaisa carry Creo que va a ser Kaisa Si yo voy a jugar matones Para agregar el rasgo de vacío Porque estoy entre Juegos vacío y matones Cualquiera de las bandas sirve Qué bonito Una monedita de oro Me la llevo Come with me Vamos Chogat Un mordisquito Muérdsela Era la idea Era que se la mordiera No que se la devorara Chogat No seas goloso Cálmese un poco Chogat No seas goloso No mi Chogat Eso no está bien Dele para allá Mi loco Tenemos al señor sabroso Pero creo que en momento Voy a agregar a Jin Para el tema del daño Voy a cambiarlo Por el señorito Malsahar Malsahar Ni siquiera pega Si pega Vamos a dejarlo Que me lo manda Por Jin De mientras Vamos a darle A este Chogat Para que dé más asco Sigo moviendo Noxus Colosus Noxus me preocupa Jonias no tanto Es que Retadores Tampoco Pero lo que preocupa Jonias sería Ari Pero sin Ari Banda Jonias está Muy Bueno no muy fuerte En pocas palabras Banda Jonias sin Ari Está complicado Pero para ellos Banda Para nosotros Pues está a todo dar Pero para ellos Banda Es difícil Vamos mi Jin Métale una ultimate Y este va a estar Fuertísimo Tremenda farmidad Le pegó Banda Pero este sí está Muy fuerte ¿Qué es lo que tiene Banda? Nivel 4 Ah no pasa nada Banda Ya luego Ya luego Remontamos en un futuro No hay que preocuparse Sin prisa Sin preocupaciones Y con fe Piltover Furtivos Si quitar a Jin ¿Qué agregaría Banda? Eko no creo Poder agregarlo Vamos a dejar esto así Y dejamos a otro Choga Banda ¿Qué es peor que un Choga? Dos Chogas Jaja saludos Sigamos Jonia Colosos Jonia Colosos Colosos Noxus Retadores Fulminadores Bastión Piltover Furtivos Fulminadores Furtivos Demasiado Nunca he intentado Banda jugarme Piltovers Como mejor Katarina Carrey Me podría ser Banda Para ganar rondas Ahí de forma Muy desesperada Vamos a ver Que tal funciona El doble Chogat Si imaginan Que casi Remontemos esto Estaría crazy Parecería que estoy Haciendo la hecha Derrota Banda Pero es que se me está Complicando El intentar Ganar las rondas Ya le vamos a meter El resto de vacío A lo mejor que tenemos Casi Chogat Al 3 No pasa nada Si perdemos Hay que buscar Item para Kai'Sa Hay que buscarle Mucho sistema AP Banda También podemos Darle AD Pero prefiero Un poquito de AP Vamos a buscar Ok aquí está Banda ¿Cómo se llama Banda? Prefiero que se lo lleven Porque yo creo que Quiero hacer la AP Odio vernos La AP Banda Debo parecer Guante deslumbrante No nos viene mal Pero como le digo Quiero el sustain En caso de que no podemos Hacer guante deslumbrante Podemos ser hermano De la justicia Y que Dios Apea de nuestros enemigos También debería Darle una de Ginzo A Kai'Sa Banda Es que también he visto Que se juegan vacío Con retadores Podría funcionar Pero igual preferiría Jugarla a lo mejor Con hechiceros Con Taric Para línea frontal Ya que Taric Es uno de los mejores Tanques Indiscutiblemente Taric puede llegar A tanquear Unas cantidades de daño Muy absurdas Tenemos hechicero No está mal Vamos a darle esto A Choga Para tener el rasgo De matón Vamos a llevarnos Más AP Y sigamos con Paciente Tenemos Casadin Nada mal banda Yo creo que sí Que el juego Quiere que nos juguemos Vacío No bad banda No bad Fulgadores Bastión Noxos Colosos Hay una forma De hacer reloj O ver a los compañeros Con la tecla R Así ya pierdes Un poquito menos De tiempo Y simplemente Te pones a ver Lo que tienes que ver Banda Ya pues aquí No pasó nada Y pues aquí Banda Aquí andamos Voy a regresar Otras veces conmigo Y vamos a ver Cómo nos va en esta ronda Espero que nos vaya mejor Aunque no creo Nuevo meta Banda Doble Chogat Qué absurdo La verdad Cuando creemos A Rex Vamos a poder estar Un poquito más tranquilos Por hasta que no lo creemos Banda Está un poquito complicado Lo ideal sería Buscar banda Vamos a meter Ocho vacíos Pero es complicado Porque necesitamos Un emblema No podemos hacer Vacíos Banda Como si fueran Hechiceros Simplemente utilizando La corona Alímica Imperfecta Perfecta No gracias Podría funcionar Pero no gracias Guardiamos Hechiceros Vamos a ver Vamos a ver Ya no, banda Metemos a Kassadin Ya que estamos Y me da como le van a seguir con paciencia Igual creo que está medio cristo No pensé que me fuera a jugar hechiceros Pero como le van a Las cosas sucedieron Y si las cosas suceden Yo para que me quejo Más que quejarse es de agradecer Por darme otro horizonte Otra visión Ya que sinceramente No está muy convencido De lo anterior, banda Ya por eso veo un poquito más de luz Vamos, una ulti Casi, banda Casi, casi Igual estamos muy débiles Porque nos falta mucho nivel En el nivel 7 Hay que empezar a rolear, banda Podemos ir al nivel 6 Si queremos buscar fichas de coste 3 Pero hay que buscar a Lux Que sea Lux una estrella Luego en caso de que no nos quieran dar Lux Nos podemos ir al nivel 8 Y pues poca cosa, banda Como le digo, poca cosa Perfecto Podemos cambiarlo por Swave Y metemos Bastión No podemos quitar a Chogat Pero metemos con el nivel de Bastión Ya si subimos de nivel, banda Ya ni se diga Vamos a estar muy rotos Vamos a necesitar que nos nerfee Manda por el bien de la historia Vamos a darle esto a Malsahar Tenemos guante deslumbrante Pero nos falta una Una, una Un sable pistola Que me gustan mucho las curaciones Coloso A lo mejor esto le interesa A subir de nivel Objetos Creo que a lo mejor son objetos Caja de Pandora Forja Forja Mediana Guantes Cresta de Demacia Lotto Nomás es crítico Sinceramente no me preocupan mis oponentes Los acabo de ver, banda Sus combos Y no considero que estén muy fuertes Obviamente Y, banda Este creo que a lo mejor tiene El paquete de iniciación O no, banda Pero pues le fue Mi banda que haya conseguido Un señor Nasus Igual pues no hay prisa, banda Ya estamos a punto de subir de nivel Así que no se preocupen Don't worry It's okay Uh, nos viene perfecto esto Vamos a dárselo A señorito Belcocitos Un señor Nos va a culo del arcángel Llegamos a Swain De mientras Tiene falta hechiceros Oriana Hay que buscar también a Oriana Ya a partir de nivel 7 Vamos a buscar a Oriana O vamos a buscar, banda A meter 6 vacíos Igual no creo, banda Sigamos con paciencia Hay que buscar también Ítem para Tarik Pues no tenemos Malón de logro Vamos a vender Para vender fichas Sin tener que meter mano Simplemente la tecla Y, banda Y cuando solamente es fichita Sirve mucho La verdad, banda Para no, como le digo Para no perder mucho tiempo Y que no se te vaya la onda Viene muy bien Vamos a hacer esto Perfecto Le damos esto A, no, banda Creo que esto, ¿no? O sí No sé si esto va a ser pasajero Pero de repente vamos a darte La banda a Tarik Para que pueda tanquear más Espero que esto se le pueda quitar Banda, esperemos Que si no se le puede quitar Vamos a agarrar a llorar Por ejemplo, banda Esperemos Y ahora sí Vamos a ver Qué tal nos va ahora No sé si le podamos ganar Pero va a intentarlo Al menos Imagina, banda Que le ganemos con Tarik Una estrella Es que igual va a dar Y aunque no lo parezca Está fuerte, banda La parte tenemos Para la espinosa Para los críticos Es casi un hard counter Para retadores O cualquier cosa de, banda Un hard counter A un nivel, banda Muy fuerte Una ultimate Muy bien, es la última Ultimate A Warwick creo que no Lo voy a poder bajar Si no tenemos cortacuras Igual le falta mucho daño Porque no lo quieren mandar Creo que miren también Todo lo que hizo Warwick Hice sus cosas de Warwickito Kiritico no me interesa Y Perrol tampoco Me puede llevar esto Para buscar más fichas Vamos a meter más hechiceros Mientras Vamos a estabilizar la compo Y aquí estamos Frejol Si banda Ya no se le va a quitar A Tarik Bueno, en momento Vamos a dejar Así banda A Tarik De mientras Ya luego le cambiamos Los ítems Estos vamos a dejar Banda A Luke Le damos también Mano de la justicia Y podemos darle también El báculo del arcángel Para que vaya ganando Más AP Conforme pasen los tiempos Ya que el báculo del arcángel Es perfecto Porque conforme va pasando Más el tiempo Van ganando más AP Banda Pues también debemos dar un muy hierocón Banda Al señorito Es wey Por esa habilidad que tiene Banda en área Que hace mucho daño Luego me puede preocupar Banda Aquí es Kalista Por los stacks que gana Es muy criminal De su desto Está bien criminal Banda Su destufla bien criminal Banda Y volvemos a ganar No está mal Espero comer un buen botín De guerra Esperemos Tarik no va a poder Tanquearse todo el solo Pero algo hará Banda Como les digo Perfecto Vamos Una ultimate Una más One more Anda Banda Se quedó A 8 de vida Y ganamos Qué absurdo Pero ganamos Banda Una victoria Es una victoria Y dos victorias Son dos victorias Y tres victorias Son tres victorias Qué chistes Más absurdos hago Vamos a buscar Banda A la señorita Uh Nos viene bien Chemp Banda Pero hay que buscar Banda A la señorita Se me van los nombres Discúlpeme Hay que buscar A la señorita Vamos a vender esto Pero hay que buscar ¿Cómo se llama? Discúlpeme Que se me vayan los nombres A A Lux Hay que buscar A Lux O Ari Si vemos que no nos quieren dar nada Subimos de nivel Aunque igual Si debemos sacar primero Las fichas Todas a nivel 2 Ya lo subimos de nivel En busca de otras fichas Veamos Fortivo Fluminador Retadores A ver Si retadores Quién sabe si voy a estar fuerte O no Banda Noxus Demacia Y pues ya como le voy a Pues que se enticonfió Pues está potente Anda el de Taric La verdad Banda Está potente Aguantó como pudo Pero también nos falta Como les digo El daño Tenemos aguante Banda Pero nos falta el daño Así que por eso Pues Está complicado Pero no hay que preocuparse Ya en un futuro Vamos a remontar La derrota es pasajera Banda La victoria es eterna Aquí también quiero que mire Banda lo que pega Belcocitos Y lo que aguantó Taric Eso que es nivel 1 Anda 6.000 La virgen Banda La virgen Si aquí nos dieran A la señorita Banda Lux Ya estaríamos bien felices Banda Ya hubiéramos pegado Pero pues no sucedió así Hay que llevarnos una Ginza Para el Lux Para que esté simplemente Ulteando rápido La razón por la cual Me gusta la Ginza Es porque nos proporciona AP Banda Luego además de darnos AP Nos da Pues más Más velocidad Más velocidad de ataque Para que esté simplemente Ulteando Porque esté pegue Y pegue También se le puede hacer Mejora de maná Banda Pero sinceramente No me agrada mucho Porque lo que tiene Mejora de maná Es perfecto Porque es perfecto Anda casi Mejora de la maná Porque te recupera Un poquito el maná Como su nombre dice Pero si se está aventando No me convence Vamos a dejarle Hacerlo esto A Sway Vamos a colocar Casi línea frontal Nos vamos a meter Estrategas Y lo jugamos Anda con el resto De estrategas Busquemos a Lux Como podamos No está mal esto Porque lo vendo Mal zahar Lo siento mucho Vamos a dejar esto así Ya luego quiero meter Estrategas Cuando tengamos Pues la oportunidad Y aquí mientras Está complicado Como les digo Creo que este se gana Porque no ha agarrado Nada de su luz Banda Igual estamos casi En las mismas Aunque no ha ganado Su luz Yo no he hecho Ni lo mismo Banda Yo aquí Diciéndole Jaja No agarro luz Banda Cuando yo también Hice lo mismo Qué crazy La verdad Banda Si le ganamos Me parto de risa Porque no tenemos Mucha Mucha De ganar X de la verdad Banda Hay que buscar a Lux Si no nos vamos En nivel 8 Y aquí tenemos Algunas fichas Ya en nivel 2 Ya con eso les digo Algo es algo Banda Digamos esto así Aquí tenemos a Tarik Hay que también Buscar a Tarik Al 2 Velko Ya está al 2 Hay que buscar también Chen al 2 Banda Kasedin al 3 Podría ser Voy a quitar Mientras A Mal zahar Porque Kasedin Al 3 Banda No está mal Lux Perfecto Voy a cambiarlo De momento Por la señorita Oriana Y vamos a darle Ítem a Lux Banda Primero vamos a darle Ginzo Luego le damos Able pistola Podemos darle Rabadon De mientras Reposicionamos Algunas fichas Y ya como digo Banda Sigamos con paciencia No le quiero dejar Eso a Tarik Pero pues ya ni modo Quería darle esto A Lux Banda Pero se me fue la onda Ya luego se lo doy Pero ya con esto Está bien La verdad Con las fichas Que tenemos Podemos estabilizar Muy bien La compo Tal vez no vamos a hacer Milagros Pero como le digo Algo hará Algo hará Algo hará Mi compo Aunque nos falta Va agregar El resto de hechiceros Hay que buscar Banda Ari Probablemente habrá que Irnos a nivel 8 Y buscar el resto De hechiceros O estabilizar Simplemente la compo No está mal Banda 3000 De daño Está bien Nos falta buscar También a Chen Banda Podemos cambiar A Chen Por el señorito Yarbarino Panivino Para que nos dé Estrategas Aunque lo ideal Sería casi Teemo Anda Por el tema De la línea Trasera Pero pues Ya ni modo No pasa nada Don't worry It's ok Vamos a ver Si nos quiere dar Algo Si no nos quiere dar Nada al juego Banda Simplemente subimos De nivel No De momento Voy a dejar Esto así Banda Cuando ven el Revocador de objetos Vamos a hacer Un cambio Y le damos A ver De esto Banda A Ari Ya que esto Con Ari Banda Pues da mucho Asco Vamos a dejarle Estrategas A Chen Para tener El tema De escudos Y hay que Subir de nivel Y metemos A Ari Y luego Simplemente Hay que buscar A Tari Banda Dos estrellas Mínimo Para aguantar Un poquito Y vamos a meter Los ocho hechiceros Agregando Vamos a quitar Algunas cosas Por ejemplo Podemos quitar Banda A lo mejor A Kazadin Acá vamos a perder Vacío Pero igual Me refiero Perder vacío Banda Porque tenemos A Chen Que Chen Puede tanquear Mucho Banda Y aparte Le da un escudo A la ficha Que tiene Tenga poca vida Así que pues No está nada mal Banda A él lo que le faltó Banda Es el noxiano Oh no Banda No le faltó Nada Está que reinicia Windows No no Banda No discúlpenme No le faltó Nada No 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 le faltó Nada No 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 En el elemental Mi estimado A usted le faltó Hacer esto Esto Debe que me sumen La moñera Ah no Bro Era bait Era bait Bro No te querías Era bait Banda Era bait Vamos a meter Más estrategas Vamos a perder Vacío Pero no pasa nada Quitemos A este papu Vamos a darle Esto Banda A Lux De momento Tenemos Para Belkos Pero a lo mejor Vamos a subir De nivel Creo que Si va a ser Lo ideal Vamos a subir De nivel Para buscar El resto De fichas Pero ya con En este sitio Yo creo que Si vamos a reiniciar Windows Porque como Vieron Ese banda Ese daño Lo vieron Yo no lo veo Normal Lo mejor De todo esto Que aún tenemos Item Para dárselos A Ari Banda Vamos a hacer Lo segundo A Kari Disculpe A Ari No banda A Lux Cambiamos Item A Lux Banda Y se lo dejamos A Ari Subimos de nivel Para tener El próximo Tienda Banda Cosas mejores Vendemos a Kazadin Simplemente Por un poquito Más de nivel Hay que agregar A Timo Banda Luego Tenemos la oportunidad Agregamos A Sir Pero hay que buscar A Timo Banda El señorito Jordel Perfecto Cambiamos esto Agregamos Oh no Banda Necesitamos Liberar espacio Vamos a agregar A Ari Vamos a darle Una de Ginso Y por favor Que ya me deje Quitarle los ítems Gracias juego Vamos a darle Guantelente Deslumbrante Sable Pistola Necesitamos Buscar también Más fichas Al primero Voy a buscar Fichas Antes de Venir muy Arriba Tariq No está mal Ahora voy a dejarle Ítem A Lux Banda Voy a darle Esto Esto Y mano De la justicia Simplemente Para que pueda Estar Ultiando Rápido Tenemos Caliz De poder Podemos Dárselo A Mal Zahar Para que Trenamos habilidades Banda Mis dos Fichas No sé A quien Me voy a Enfrentar Lo que hace Tragones Son las Aumentar Las curaciones Y los escudos Pero con que Está jugando Tragones Banda Con Piltovers Creo que a lo mejor Si necesitamos El de Tragones No Banda Este es el De Demacia Pensé que era Nox Banda Pero es Demacia Está jugando Algo muy raro Banda Como una especie De Demacia Jonias Es demasiado Banda Raro que yo No lo entiendo La verdad Banda Yo no Entenderlo No me pregunten Cómo estuvo Es Banda Que se salvaron Mis fichas No sé si fue El daño De Ari Banda Pero algo Algo habrá pasado Y tan potente Ari Banda Eso que no lo tenemos A niveles tan elevados Es simplemente Nivel 1 Y miren lo que pega Es que Ari Banda Lo que tanqueó También Banda El señorito Tarik También lo quito Con el Tarik Banda Que no lo crean Tarik Tarik Hace sus cosas De Tarik Banda Tanqueó 1000 Banda La virgen Yo no me quiero Imaginar Si le damos Más sistema A P Banda A Tarik Yo creo que Se hace la play El solo Tenemos Espinosa Pero creo que Le voy a dar El portal De Seer Road O esta vaina Porque luego Cuando se lo Farmen Va a soltar Otra Otra cosa Banda Que no va a dar Más sustain Vamos a darse A Tarik Y esto Vamos a darse La Banda A Lux Coronel Estrategas Que absurdo Vamos a agregar Coloso De Mientras Era Timo Banda No me va a dar Tiempo De agregar A Timo No importa Si perdemos Tenemos para agregar El próximo Estratega Me había olvidado Banda Que teníamos El retorno De inversión Que absurdo La verdad Banda Al menos Nasus Tira un poco De paro Agresito Con el Nasusito Banda Es que igual Banda Hacer Carri Viego Que considero Una tremenda Troleada Estás jugando Isla Isla De las Sombras As Carri Como se Llama Gwen Le sirve Hacer Carri Banda Viego Sabroso Al inicio Y por ejemplo Aquí tienes A Katarina Eras Que le dieron Los sistemas Katarina Katarina Es muy Buen Carri Aunque no Lo parezca Aquí también Banda Mala Toma Decisiones Te conduce A la derrota Por desgracia Por eso Ser inteligentes Y piensen Bien Banda Si quieren Ganar Partidas Las Males Decisiones Te hacen Perder Yo aquí No sé Que decisión Voy a tomar Está complicado Viendo el Panorama Voy a quitar Esto Voy a agregar Aquí a Teemo Puedo darle Esto a Lux Aquí nos Falta Hechiceros Nos falta Agregar A esta Señorita Vamos a Cambiarlo Por esto Uh Perfecto Armadura Petrina No viene Nada Mal Banda Vamos Dárselo Esto A Chen Junto Con Esto Ya que Dios Se apaga De nuestros Enemigos Y agregamos A Jarbarino Panivino ¿Qué más haré Banda? ¿Qué más haré? Quiero buscar Banda A Sir Perfecto Voy a quitar Este papu Y voy a agregar A Sir Para agregar El resto De estrategas ¿Qué nos falta Más de estrategas? Nos falta Timo Banda También nos viene Bien Timo Por el tema Del daño Que tiene Luego también Quiero que mire Banda Lo que aguanta Este papu No estuvo Banda Banda Aguantó Rico y sabroso Banda El señorito Tarik Hizo lo que pudo Banda 8000 de tanquearse No está mal Banda Tanqueó como leo Banda Rico y sabroso Pero igual Banda Enfrentarse a Ari Da mucho asco Ya vieron 10.000 de daño Qué absurdo Banda Jugarse Ari Sí So absurdo Hay que buscar Banda El resto de estrategas Para más escudos Para Tarik Y de más asco Es que se van Imagínate a Tarik Full escudos O hacer algo Que yo creo Que nadie va a querer Banda Tarik full escudos Vamos a darle Heraldo de seque Para la línea Para que puedan Pegar más rápido O manto de quietud Vamos a ver Donde tienen Zephyros No veo que nadie Tenga Zephyros Así que me agrada Un Zephyros Nos puede Arruinar la partida Vamos a darle Chispa Ionica A ver Tenemos duplicador De campeón No está mal No creo que me vayan A dar a Lux Vamos a prepararnos Para subir de nivel Agregamos a Teemo En el próximo nivel En caso de que no nos quieran Dar nada Esto nos viene perfecto Para forzar Banda a Fortarik Tres estrellas O lo que podamos Forzar Banda a tres estrellas Cualquier cosa Pues nos sirve Nos viene bien Vamos mi Jarvan Y no una ulti No pido mucho Gracias Jarvan Esa CC En que no lo crean Banda va a ser la diferencia El CC Que tengo Jarvan Pues está potente Está powerful Y Banda Agregó a Zion Igual me preocupa Banda que haya agregado A Zion Creo que igual Podemos hacer De las nuestras Luego lo que le aguanta Banda a Chen No, Banda va a ganar Darius Vamos a meter El resto de estrategas Porque esta pelea Banda ya se puso Muy reñida Estamos a una De ganar Y a una De perder Agrego a Timo Por el tema De multilance De chisman De Jesús Si te confío Puedo hacer Solair Para línea frontal Creo que lo que nos falta Es línea frontal O hacemos más daño Mejor línea frontal Era rompe escudos Se me fue la onda Vamos a subir de nivel Vamos a agregar a Timo Le damos mollero Banda A este Papu Podemos darle esto A este otro Papu Hay que buscar a Lux Banda Ari no está mal No me he tiempo De buscar a Lux Al dos Banda Pero al menos con Ari Creo que vamos a hacer La diferencia Creo, no estoy seguro Pues ya Jesús en ti confío Espero que en cualquier estratega Se haga la diferencia Ya menos nos faltaría Buscar a Lux Banda en un futuro Para que esto Pues salga bien Igual tampoco nos viene mal Banda Hacer la Mejor azul Para que Ari Simplemente ultee rápido Pero me gusta más Esto Banda Más que la mejor azul Simplemente Porque puede Estar pegando muy rápido Banda Por los puñetazos 15.000 de daño Anda La pura Ari Lo peor que se va a permitir 5 estrategas Porque me van a dar Como corona de estrategas Ahora simplemente Necesito buscar a Zira Hay que ver Banda Que tiene el otro oponente Piltover Con dragones A ver Creo que le gano Banda Pero necesito que no me pegue Un Zephyro Que si pegue un Zephyro La posibilidad de ganar Banda Se va a espumar Ahora si Banda 5 estrategas Hay que ver Banda Como lo está jugando No tiene Zephyro Así que me agrada No voy a reposicionar Estas cosas Banda Para que no me hagan focus Voy a cambiar esto a Lux Vamos a darle rap Para Don Banda A la señorita Lux Para que esté pegando Vamos a darle valor Del Titán Banda A Jarbarino Panivino Le damos esto también A Jarvan Vamos a darle esto No si tendrá Zephyro Banda Espero que no No tiene Zephyro Banda Así que agradecido Con el de arriba Pero creo que a este Le ganamos muy fácil Porque lo siento muy débil Es que se me manda Un nivel 7 Contra un nivel 9 Y no es por desprestigiarlo Pero con dragones Solo Banda Es complicado que remonte Si tuviera algo más Banda Ahí si creo que me puede remontar Pero con solamente Puros dragones Deberías replantearte El que estás haciendo Muchacho con tu vida Aparte lo que hace También Lux Banda Bueno Lux No es Aric Curar también al Taric O a cualquiera Que tenga poca vida Lo cual no está nada mal Es que esto iba a ser Un tremendo palizón No tenía yo Ni que decir nada Banda Esto se miraba de cerca Que iba a ser un palizón Nivel 7 Banda Contra un nivel 9 Y yo tengo fichas No nivel 3 Pero si muy estables Me siento mal por él Banda Pero pues de gracia Así es la vida Banda En veces la vida No es como queremos Perfecto Ahora sí Banda Y Master GG Le damos esto a Sir Banda Y a Darasco Y aparte tenemos Lux Al 2 Le dieron Zephyro Creo que no Banda Podemos buscar algo Vamos a ver Banda Si podemos buscar al menos Swain al 2 Creo que no Banda Pues ya animo Banda GG Banda Vamos a decirle de una vez GG GG Well Play Que haga lo que él quiera Si pégame tú de este No hay problema bro No hay problema Don't worry It's okay Le tomas a 1 Así te subo la mollera Vamos a decirle Banda Estoy demasiado soberbio Vamos a decirle de una vez Ya GG Well Play Banda Tengo demasiado soberbia En esta partida Se imaginan Banda Que me remonte Ah era muy poco probable Pues que les digo Ande Hechicero estaba roto Lo aparte Todo roto Ande Pero sí está fuerte Lo aparte con estrategas Que ganan más escudos Si AP Ni se diga Banda Muy se gusta ver Un poquito los escudos De Tari Pero bueno Muy bien A todos los que me vieron En esta partida No olviden Como nos saludaban Los ejercicios Cuídense Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos